Buenas tardes, ahora nos acompaña el negociador de transportación y otros servicios, el ingeniero Jaime Lafuente González, presidente, y la licenciada Iris Guilloti. Bienvenidos. Adelante. Sí, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Me acompaña Iris Guilloti, la comisionada, el licenciado Juan Ramírez, que es de la Oficina de Abogados de Interés Público, el licenciado Julio Castellón, abogado de examinadores, y Julio Sepúlveda, chico-ostar. Gracias. Yo pudiera ir muy bien por la ponencia, pero me gustaría explicar las cosas más sencillas, como digo yo, o como se dice coloquialmente, en Arroyo Avista. Durante el 2020 surgieron, pues obviamente tenemos la pandemia. A principio de la pandemia se comenzó a utilizar una plataforma de renovaciones online. Esa plataforma facilitó o viabilizó el que muchos de los servicios que nosotros ofrecíamos se pudieran hacer en línea, sin necesidad de que el personal, de que personas tengan que venir a la agencia. Durante el 2020, a finales del 2020, se realizaron las vistas públicas para el reglamento. Esas vistas públicas se invitó, como bien indicaron los deponentes anteriores, se invitó a todo el mundo, tanto al Estado, vamos a llamarlo así, y al comercio, se invitaron a todo. En esas vistas asistieron unas personas, unos sí y otros no, sí se dieron vistas. El pasado presidente, surgió una disputa con la Junta de Supervisión Fiscal, y él tenía la potestad de aprobar unas tarifas temporáneas. Esas tarifas temporáneas, él las aprobó el 23 de diciembre del 2020, efectivas el 24. Este servidor entra el 29 de diciembre a las funciones. Una vez yo llego a realizar mis funciones, me encuentro con el panorama, ya el 30 recibo la primera carta de la Junta de Control Fiscal, indicándome que removiera esa carta. Nosotros continuamos, porque yo acababa de llegar y necesitaba saber qué era lo que estaba pasando en la agencia. Al yo llegar, me percato del reglamento, lo que decido es, nosotros vamos a fiscalizar esta carta circular, pero primero vamos a orientar. Nosotros nos dimos a la tarea de orientar durante el mes de enero y febrero. Ya en marzo comenzó la fiscalización. Nosotros estamos cortos, un poco en recursos, y nosotros fiscalizamos cerca de 40 y pico de franquicias diferentes, entre ellas empresas de gas, taxis, empresas de red de transporte, donde entran los Uber, funerarios, y así por el estilo. Son cerca de 40 y a todas tengo que fiscalizarlas. Nosotros en esa fiscalización, durante ese tiempo, nosotros nos reunimos con todas las partes. Nos reunimos con Comercio, nos reunimos con la Federación, con los Camioneros Unidos, con todos los gremios. Nosotros nos reunimos con los gremios, con los gremios, con los gremios, y nosotros la política de la agencia es una política de puertas abiertas. En todo momento, nosotros, cualquier persona que llega a la agencia, si ese día lo podemos atender, lo atendemos. Nosotros no tenemos ningún reparo en atender a nadie. Como bien mencionó en la ponencia anterior, si tenemos el problema de nosotros, para poder fiscalizar, es cierto que a los transportistas se nos hace más fácil la manera de obligarlos a cumplir las multas o las faltas que ellos tienen. Y a la empresa o a los empresarios, eso se nos ha hecho un poco más difícil, porque nosotros, para que ellos fiscalizarlos a ellos, tenemos que nosotros llevarlos básicamente a los tribunales para poder hacer eso. Eso, pero obviamente, cuesta tiempo y dinero, y no es que no tengamos el tiempo en el dinero, pero es un proceso más largo. Sí nos ha pasado también que algunos comerciantes abiertamente le han dicho a ellos que ellos no van ni piensan pagar las multas que nosotros les impongamos. Esa parte, pues, eso ha sido... a mí no me consta. Sí me consta en una declaración que hizo, que apareció en uno de los periódicos, y se les puede enviar más adelante, mida en un momento dado, indicaron que ellos iban a pagar las tarifas de los muelles, pero no iban a pagar las tarifas del negociado. Eso, pues, entiendo que esto es un país de ley y orden, y nosotros lo respetamos, y nosotros seguimos fiscalizando las tarifas. Desde que yo llegué, yo le dije, como tenía ya el reglamento, y yo dije en todo momento de que yo no quiero que sea letra muerta esta agencia. Así que nosotros estamos en la calle durante ese tiempo, vamos a seguir en la calle y continuaremos en la calle. Y en la calle Minsk significa que vamos a seguir fiscalizando por los poderes que tenemos hasta el momento, vamos a seguir fiscalizando todo lo que podamos hacer para que las leyes se cumplan. De acuerdo, como vuelvo y repito, esto es un país de ley y orden. Yo le entiendo a ustedes la ponencia, básicamente la ponencia menciona con más detalle lo que les acabo de explicar. Hay un listado de reuniones que nosotros hemos tenido durante esos periodos, y eso obviamente sigue aumentando según transcurre el tiempo. Y tenemos evidencia de que sí hemos multado y sí hemos fiscalizado. Quizás no como le menciono, no como quisiéramos, pero sí hemos multado y hemos realizado la fiscalización hasta donde hemos podido con el poco personal que tenemos. Muchachos, le voy a preguntar, ¿cuál ha sido su rol en hacer cumplir con las tarifas? ¿Qué ustedes mismos han fijado? Pues nosotros hemos fiscalizado, este caballero, este servidor, en una ocasión llegó a ir a una de las empresas y la misma empresa al frente mío me admitió que ellos no pagan las tarifas. Y a ellos le dije, admisión de culpa, relevo de prueba, y a ellos mismos le dimos la multa. ¿Se ha pagado? No se ha pagado la multa al momento. ¿Que no cumplen? Ellos no cumplen con él, y se les da la multa y ellos... ¿Y a qué se ve que no cumplan y aún dándosele la multa? Bueno, nosotros tenemos que hacer, y eso obviamente tenemos que irnos por otro proceso, y tenemos que hacer ese trámite. Y ese trámite obviamente no nos toma de un día parado. O sea, ¿tiene un tiempo límite para pagar la multa? Sí. Y aún por los 45 días no cumplen. Hay algo que queremos señalar, que la impugnación de la... Lo que voy a hacer es que, como le mencioné, se está trabajando con el reglamento, y salió un comunicado, una carta circular, unas tarifas temporáneas. El reglamento sigue en paralelo y las tarifas temporáneas. El reglamento está... Perdón, la carta circular está impugnada. Eso es lo que trae, pues, un área gris, en que ahora mismo, pues, dicen, es que eso todavía no está final y firme, pues, entonces, ellos se acogen de eso para no pagar las tarifas o no pagar las multas. Que ellos entienden que están por las tarifas. El reglamento ahora mismo se encuentra en la fase de... Nosotros acabamos de hacer la traducción y estamos próximos a entregárselo a la Junta de Supervisión Fiscal para recibir los comentarios de ello, del reglamento. ¿Qué acciones ustedes afirmativas han tomado para cumplir con lo que se comprometieron con el FAC del 15 de octubre del 2019? ¿Qué acciones afirmativas ustedes han tomado en relación a eso? El reglamento fue hace tres. O sea, ella. Aún no hay reglamento. Este es correcto. Ese es el licenciado Juan Ramírez. Ese acuerdo, en sustancia, lo que tenía varias condiciones, entre ellas eran una revisión de las tarifas. Y dentro de ese acuerdo, pues, se presentó la fase 3 del reglamento. Y lo que lo detuvo es el requerimiento de la Junta de Control Fiscal de primero aprobar el reglamento. Eso provocó, por ende, la publicación de la carta circular, que pone las tarifas temporeras. Y a su vez, esa carta está impugnada, que entonces complica el panorama jurídico de que el negociado pueda darle cumplimiento a esas tarifas. Ese es el escollo que usted tiene. Ese es el tránsito que presenta el problema. Es un problema difícil para ustedes en estos momentos. Bueno, ahora mismo nosotros estamos próximos a radicar al Tribunal Supremo. ¿Verdad? No está de tiempo, pero el lunes, martes de la semana que viene, estaremos radicando a la Junta de Control Fiscal el reglamento para recibir los comentarios. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan ustedes, la agencia, en términos de presupuesto y personal? Nosotros ahora mismo, y esto pues, con la creación de una compañía nueva que recién abrió para Luma, y las ofertas que está haciendo ahora mismo, pues, los sueldos del personal, pues, no son los mejores del mundo. Están bien, bien bajitos. Y entonces, ellos pues están viendo muchas oportunidades, y ya en, ayer recibí cuatro cartas de renuncia, y espero recibir, continuar recibiendo más. Esto me agrava la situación aún más, porque el personal, el personal, pues, obviamente no voy a tener personal, no tengo otro personal lo mismo suficiente, y me va a hacer un reto más todavía, conseguir personal con los sueldos que tenemos. Se está esperando también que las, que las, con la fusión que hubo, con la fusión que hubo a la Junta Reglamentadora, el Servicio Público, nosotros hay cuatro agencias bajo la Junta, esperamos que si se nivela esos sueldos en la Junta, pues, eso podría ser un alivio bien grande, o un disuasivo, para que el personal que tiene la experiencia, y la experiencia en la agencia, retenerlo. Ahora mismo no tengo ningún tipo de herramienta para retener ningún personal, y no puedo hacerle ningún tipo de acercamiento para disuadirlo de que no se vaya de la agencia. Y son personas capacitadas y muy buenas. Por lo que usted expresa, Luma ha venido a trastocar el negociado. Bueno, no directamente, no directamente. Pero se está llevando a sus empleados. Bueno, pero, es una oferta, o sea, no es una oferta de empleo, ellos, igual que cualquier ciudadano, buscaron oportunidades, y nosotros no tenemos los recursos para poder decir, no, mira, yo te ofrezco tanto, reconociendo tus años de servicio, tu excelente labor, nos quedamos, gracias por su servicio. El salario 725. No sé cómo es, pero está hablando de... El de negociado. ¿De negociado? No, pero es que son distintos tipos de profesionales. Dependiendo de la posición que tenga, 1.200, 1.400, dependiendo de las posiciones que tenga. Hay algo referente al presupuesto que me gustaría mencionar. Nosotros tenemos en el presupuesto, por el perfil, cerca de 12 millones de dólares, y de esos 12 millones de dólares, 6 millones, o cerca de 6 millones, se los van enfriando, que son para retiro. Por eso que hoy, ¿verdad? Ustedes muy bien expresan que están faltos de personal, ¿verdad? Por la situación que se... Es correcto. ¿Verdad? Que ya se explicó una. Pero, y ahora con esa parte de personal que ustedes tienen, y que... ¿Cómo ustedes, o cómo, ¿verdad? Pueden manejar y qué empleados destinen a reglas de cumplimiento e investigación sobre el cumplimiento con su reglamento. Nosotros tenemos cerca de 40 empleados ahora mismo, aproximadamente. Esperamos ampliar, hacer, reclutarnos, o en el próximo presupuesto fiscal, esperamos reclutar unos cuantos, pero, por lo que les estoy mencionando, ya de los... Las cuatro renuncias que yo tengo, tres de ellos son... son personales, son agentes de orden público, porque nosotros nos consideramos agentes de orden público, y tres de ellos pues necesitaría ya, si recluto 20, pues ya tendría que reclutar 23, y ese es el... ese es el gran... el gran challenge que tengo ahora mismo. ¿Cuántos personas ustedes necesitarían contratar para estar... para poder hacer cumplir la fecha de reglamento? Solicitamos 20 agentes, 16 agentes y cuatro administrativos, pero, como no sabemos el balance de cuánto nos puede afectar con las renuncias que puedan surgir próximamente, vamos a decir, máximamente 20 agentes con 20 adicionales, nosotros pudiéramos estar... que nosotros fiscalizamos 40 franquicias diferentes, y para poder estar en la calle y tener vehículos y tener equipo de adiestramiento, porque ellos también pasan una cadena de la policía. Todo esto son costos y tenemos que lidiar con eso. Es parte... es parte del... del reto que tenemos. Pero no sé si está muy mal porque son muchas las agencias, las compañías y en el gobierno y en la empresa privada que están en su misma situación. Se le hace difícil contratar empleados, ¿verdad? Por las distintas razones que sabemos, ¿verdad? La pandemia, las ayudas que hay. Y es difícil contactar empleados, pero tenemos que hacer un frente común, como diríamos por ahí, para que se ocurra que la gente quiera ir a trabajar, ¿verdad? Hay que motivar que se cree otra vez un... una cultura de trabajo, ¿verdad? Que la gente quiera ir a trabajar porque necesitamos una cultura de trabajo para resolver todas las situaciones que enfrenta el país. El problema que tenemos nosotros es que, por ejemplo, podemos reclutar personal, lo adiestramos y con la experiencia que ellos tienen y el adiestramiento que nosotros le damos rápido a cualquier otra compañía afuera, exterior, le hace una oferta y ya la persona está adiestra y eso pues obviamente quienes los adiestramos somos nosotros. Hace unos años atrás hubo una academia de cerca de 20 y de esos nos quedan básicamente 6 personas de esas 20 que en aquel momento dado se entrenaron, se adiestraron porque las renuncias obviamente en la calle pues los sueldos son mucho más generosos y toman decisiones no decisiones desde el punto de vista de querer quedarse en la agencia pero obviamente el querer poder pagar el querer poder tener sus cosas también como otros pues eso lo mueve de agencia. Y conforme al acuerdo del 15 de octubre del 2019 ustedes deben conservar un registro de los contratos para verificar que cumplan con unas cláusulas específicas ese registro se lleva a cabo y cuáles son las consecuencias de quienes no cumplen con lo dispuesto. El registro disculpe. Conforme al acuerdo del 15 de octubre del 2019 ustedes deben conservar un registro de los contratos para verificar que esos contratos cumplan con las cláusulas específicas que ustedes titularon ese registro se lleva a cabo. Nosotros no tenemos conocimiento de esos contratos ahora mismo. No tienen conocimiento de los contratos. Lo que sucede es que el negociado en el pasado quizás la fiscalización no era la mejor es lo que me han dado a entender y a partir de que yo llegué en adelante yo tomé el reglamento y dije tenemos que enforzarlo porque yo no quiero que el negociado sea una ley muerta y debido a eso pues mucha gente ha venido encima que nosotros estamos haciendo cosas que no se hacían previamente y lo que hemos hecho ha sido nosotros fiscalizar. Eso probablemente sea referente a los ¿cómo se llama? A las tarifas por contrato ¿o la cual? Los portadores por contrato pero eso se dejó de utilizar porque no era razonable y ya nosotros ahora entramos en una plataforma digital que estamos soltando el papel ya nosotros no estamos trabajando y ahí ese 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 portador por contrato básicamente no se no se fiscalizaba como tal ¿Ustedes no tienen esos contratos? ¿Que no los pueden la no tienen la data de los contratos? Lo que pasa es que esa figura de los portadores por contrato se dejó de utilizar porque se pasó a la principalmente a todos los transportistas se pasó a una franquicia de transporte de carga y entonces los contratos se dejaron de pedir y eso era así en varias franquicias o sea que se cambió la dinámica y hoy día esos contratos técnicamente no son necesarios porque todo transportista de carga tiene que ser bajo tarifa aunque sea por contrato o sea sin contrato y los transportistas han denunciado constantes intervenciones con ellos y no con los comercios que están con los comercios que incumplen ¿verdad? con los tarifas y otras regulaciones sobre las intervenciones con los comercios ¿cómo son esas intervenciones? ¿cómo ustedes intervinen con los comercios? Ok nosotros y nosotros preparamos un plan de trabajo mensual ese plan de trabajo nosotros obviamente tocamos diferentes áreas y tocamos diferentes franquicias que quizás no tocamos el mes anterior pues las tocamos el mes siguiente hay algo en particular con el área de transporte que el transporte al ser una medida de seguridad nosotros tenemos que estar bien celosos con eso porque eso si no si las gomas no son adecuadas por ejemplo los neumáticos no son adecuados pues pueden causar un accidente en las carreteras y nosotros una de nuestras funciones es velar por la seguridad en el tránsito en la transportación comercial y en cuanto a los comercios si nosotros impactamos pero debido a la incertidumbre que estamos ahora mismo hemos básicamente esperado a tener nosotros si en la misma ponencia se describen las gestiones que hemos realizado al respecto ok los comercios que incumplen los comercios tienen alguna consecuencia bueno si nosotros los multamos pero el problema es que el pago de eso o que la multa sea relativamente vamos usando una palabra baja para que ellos me pueden multar diariamente y no les hace ningún tipo de de daño realmente que más allá de darle una multa no hay consecuencia la paguen o no la paguen pues no hay consecuencia para aclarar una vez se da la multa en el caso de las empresas o entidades que no sean concesionarios pues cobrar esa multa es un poco más onerosa porque habría que ir al tribunal directamente en el caso de los que sean concesionarios del negociado pues es más fácil el proceso porque es un proceso administrativo adicionales hay que añadir que al estar impugnadas la carta circular estas intervenciones que se hicieron que están descritas al principio de la ponencia pues se dejaron en suspenso para evitar consecuencias luego de que se resuelva el caso o sea que lo que nos aconsejaron los procuradores generales es detengan el enforcement de estas tarifas hasta que el caso se resuelva si lo que se ha dicho es que por lo menos se cumplan las tarifas del 2005 para que el camionero tenga un ingreso seguro ¿verdad? pero en caso de las tarifas temporeras estas acciones de la agencia están en espera de lo que pase en el caso en el tribunal apaletivo o tribunal supremo ¿pero ustedes tienen alguna sugerencia que nos puedan dar de qué hacer porque no cumplen ¿cómo podemos hacer que cumplan? nosotros quisiéramos y queremos que al integrar todos los sistemas que nosotros ahora mismo estamos buscando integrar las multas aditos el compañero mencionó de la ponencia anterior mencionaron que iban a iban a obras públicas nosotros eso es nuestro gol esa es nuestra meta llegar a eso estamos próximamente a tener conversaciones con la secretaria del departamento de transportación de obras públicas para que nos permita a nosotros incorporar las multas de nosotros en eso eso cubre la parte de los transportistas pero la parte de los del negocio necesitamos que Hacienda que esas multas vayan a Hacienda para que Hacienda en su cuando le pide si tienes alguna deuda le aparezca a ese negocio a esa empresa y eso eso no lo tenemos todavía y eso apenas estamos comenzando pero si estamos trabajando a conseguir eso y está en la ley esperemos que que se pueda trabajar con el asunto y que se ponga un término para que se cumpla o que se pague porque el que debe tiene que pagar así que y para que el país eche adelante yo creo que esa es una de las maneras también que tenemos que tener voluntad para hacer las cosas y promover que esto pase no es decirlo dar la multa y no pasa nada no hay consecuencias no hay consecuencias pero no podemos seguir permitiendo que en nuestro país no haya consecuencias por todo lo que pasa le agradezco que me hayan contestado las preguntas que le he hecho y ahora paso con las preguntas de la compañera senadora adelante senadora muchas gracias señora presidenta voy a aclarar algo antes que ella comience a hablar ella no tiene límite de tiempo para hacer y escuchar que ustedes le contesten las preguntas ni yo tampoco así que los demás compañeros si tienen cinco minutos todos para contestar la pregunta independientemente de quien sea muchas gracias señora presidenta pero igual para el recurso sabe que sabemos como es el tiempo y que en el turno también nos limitamos aunque no teníamos el tiempo y nos limitamos dentro del tiempo que teníamos para que los otros senadores que estaban aquí también también hubieran expresión como la señora presidenta les dio la oportunidad les voy a preguntar varias cosas que me llaman la atención de bueno y normalmente gracias por estar aquí de de lo que se expresó en el primer panel por parte de los grupos de los camioneros unidos y del frente amplio y creo que estaban por ahí todavía ellos dicen una serie de recomendaciones que yo les voy a preguntar a ustedes sobre eso pero me llama mucho la atención que usted mismo ratifica cosas que ellos dicen en cuanto a que usted llegó y se dio cuenta que vamos a ponerlo así que esto era tierra de nadie vamos a ponerlo bueno era vamos a ponerlo en palabra bien sencilla yo yo este servidor se dedicó a fiscalizar que que se indique que pasaba previamente según menciona pues no había yo lo voy a decir yo lo estoy diciendo no se preocupe lo dije yo es una conclusión de lo que usted dice de lo que dice la descripción la tengo muy clara también me llama la atención y se lo pregunté al primer panel porque creo que el pueblo puertorrico tiene que entender de qué es que estamos hablando estamos hablando de la gente que mueve al país yo sé y vuelvo insisto que se da la impresión que cuando se habla de los transportistas estamos hablando solamente de las personas que transportan carga y estamos hablando de gente que transporta carga estamos hablando de porteadores públicos estamos hablando de ambulancias ustedes mencionaron las funerarias inclusive los Uber la gente piensa que no están ahí también los taxistas transporte escolar carga comercial obviamente yo creo que prácticamente todo lo que tenga ruedas lleve personas y lleve carga y eso está reglamentado es correcto eso es lo que mueve el país porque nada sirve que llegue carga a los bueyes y se quede allí y no llegue ni a las tiendas o no llegue a las casas no llegue a ningún sitio así es que definitivamente estamos hablando de la línea de la economía de Puerto Rico literalmente la rueda que mueve que se eche a caminar esa línea comercial así que a mí definitivamente me preocupa muchísimo lo que estamos escuchando aquí que durante 15 años no se hiciera ninguna ningún movimiento encaminado a hacer un ajuste en lo que es la tarifa y que aunque se haya hecho ahora se haya propuesto esté paralizado y por ahí voy a alguna de las preguntas la paralización en este momento entiendo que está impugnada por los contratistas ¿quién está impugnando? el demandante es la cámara de comercio la cámara de comercio ok bueno uno que recibe que si no recibe la carga no tendría comercio pero está impugnando y entiendo que el estatus en este momento es que está subyudice en términos que está está en el apelativo o está en el supremo el tribunal del apelativo denegó una solicitud de reconsideración y la oficina del procurador general antes del 14 que creo que es que vence el término va a presentarlo en un seccionario frente al tribunal supremo ok pero lo cierto es que independientemente de ese estatus el demandante la parte demandante sigue recibiendo mercancía es correcto pero sigue pagando por debajo de la propuesta del 36% es correcto también ¿verdad? entendemos que sí eso tiene su detalle obviamente yo sé me gustaría aclarar un poco eso del 36% lo que usted es que es de un 36% cuando acogemos del 2005 al 2020 pero si lo vamos llevando año a año estamos hablando de 2% o sea no es 2% en promedio 2.0% es correcto pero entonces la tarifa esa al 35% no es que le van a subir el costo a un 35% eso no es cierto lo que lo que es el acarreo pero si usted divide esa 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 delta ese cambio adicional entre la carga que se trae es despreciable es despreciable que es lo que el primer panel estaba explicando que para que uno no tenga la impresión que de momento tienen un 36% y que eso es un montón muy bien ok entonces en esa misma línea ustedes están diciendo que ustedes están poniendo multas pero que no se las pagan eso es terrible ¿verdad? eso quiere decir que hay ahí unas personas unas entidades personas jurídicas y personas naturales que realmente están mirando al negociado como una entidad que no tiene absolutamente ningún poder sobre ellos yo estoy haciendo gestiones para evitar que como le mencionó se hable para que eso se haga una realidad entiendo que una de las gestiones que usted está haciendo para que eso sea una realidad es algo que lo voy a decir así que es una de las utopías que nos han estado diciendo durante mucho tiempo y es lograr que las computadoras de las agencias se comuniquen entre sí eso se está trabajando y estamos mire yo soy obsesiva con ese tema es el tema de la tecnología de información y comunicación y cada vez que alguna agencia me dice que va a usar la tecnología para algo que a mí me gusta yo le pregunto no está en funciones ahora mismo no se comunican usted está diciendo que lamentablemente usted no tiene acceso a eso si estuviera esas personas que no están pagando tendrían en sus en sus operadores en sus automóviles lo que sea tendrían la multa y entonces se tomaría en serio pero eso no está ocurriendo yo creo que estamos próximos estamos próximos a tenerlo en los próximos meses deberíamos tener por lo menos la parte del departamento de transportación de obras públicas entendemos que eso puede ser una realidad cuando eso ocurra yo le voy a decir y lo estoy diciendo en serio avísenos a esta comisión de que ocurrió le notificaré porque mire le estoy diciendo que es una de las situaciones igualmente por esa línea usted preguntaba a la señora presidenta dijo que tenía problemas con la cantidad de personas que trabajan en el negociado esos otros de los problemas que tenemos en las agencias le pregunto cuando se le va a alguna persona ¿se congela su plaza? no porque nosotros tenemos necesidades de las plazas porque si no no podemos realizar el trabajo ahora mismo nosotros estamos no tenemos personal de más básicamente muchos de mis empleados tienen dos y tres sombreros a la vez o sea que ustedes no tienen el problema que le van a congelar la plaza ustedes lo que tienen es que reclutar más gente correcto pero tienen el mismo problema que tienen muchas agencias que la gente no quiere trabajar y no es porque no quieran trabajar que no quieran trabajar por el salario usted dijo bueno pero están abiertas convocatorias y han llegado nadie ni siquiera ni siquiera porque usted dijo que mil doscientos mil trescientos digo estoy hablando dependiendo del puesto pero puedo buscar la gama y realmente los suelos son bien bien me voy a decir porque y yo lo entiendo precisamente por eso que se está pidiendo un aumento de salario mínimo y por eso yo no entiendo por qué el gobierno sigue arrastrando los pies cuando el mismo gobierno reproduce lo que le pasa al resto del país la gente quiere trabajar pero quiere trabajar con salarios dignos salarios dignos para poder tener una vida digna y no se le ofrece salario digno ni siquiera en las aices del gobierno pero el gobierno es el primero que no quiere firmar una ley de salario digno ok y eso no tiene que ver con usted usted no tiene que contestar a esa pregunta yo se lo estoy diciendo pero le estoy diciendo la apreciación que hago como senadora de lo que contestan las personas en las agencias las personas no quieren trabajar en la agencia quieren trabajar pero no quieren trabajar en las agencias porque las agencias pagan poco y las condiciones no son las mejores yo sé que usted quiere reclutar gente y usted quisiera pagarle mejor a la gente pues mire dígale a sus jefes que apoyen los salarios y que apoyen que se aumente el salario mínimo y que las escalas salariales aumente y usted va a ver como mucha gente va a querer trabajar en la agencia porque la gente quiere trabajar pero quiere trabajar por buenos salarios eso es un comentario aparte pero aparte de eso le voy directamente a las recomendaciones del primer panel ellos están planteando que se notifique las solicitudes de las agencias públicas gubernamentales incluyendo las corporaciones públicas y municipales para darle validez a las tarifas aprobadas por el negociado están solicitando de las agencias públicas la comisión solicita de las agencias públicas las corporaciones públicas y municipios un informe y un listado de aquellos contratistas que subastaron obras en dichas organizaciones durante los pasados otros años igualmente quienes hayan brindado servicios independientemente que tengan contratación y solicitan los contratos para el acarreo de materiales en cada uno de esos contratos igualmente solicitan que se les den a ustedes mayores recursos para que ustedes puedan hacer su trabajo de fiscalización pero en cuanto a la solicitud de documentación que están haciendo yo les pregunto si esos documentos los tienen ustedes nosotros no tenemos lista de contratos no quieren nada de eso o sea que esta comisión tendría que pedirla directamente los municipios tendría que pedirlo a los municipios para proveernos a nosotros y nosotros si acaso fiscalizar si esos contratos estaban en lo que nos competían a nosotros claro está son personas que tienen permisos en el negociado pero las querellas que ellos están diciendo que se han estado sometiendo eso si lo tienen una vez una vez si nosotros una vez yo llegué a nosotros debido a la pandemia el proceso de ver vistas públicas o de ver las querellas básicamente se paralizó una vez yo llegué comenzamos y reactivamos nuevamente y estamos teniendo vistas públicas y atendiendo las querellas con la mejor premura posible para poder ponernos al día estamos trabajando con eso señora presidenta si sería posible que nos mandaran no las listas no las las querellas pero unas cantas cantidades de querellas se han estado procesando en los últimos ¿cuánto tiempo usted lleva? llevo cinco meses seis meses le vamos a pedir un poquito antes que usted los últimos dos años para que sea igualmente de lo que ellos están pidiendo tienen cinco días para enviar la información solicitada por la compañera senadora y la última pregunta disculpen últimos dos años lista de las querellas que ustedes han estado procesando si puede en la lista si es posible dentro de lo que es posible la parte contra la cual se emite la querella yo me imagino que eso es público que no habría problema y el resultado entonces usted dijo que iba a mandarle un reglamento a la junta de control fiscal correcto nos gustaría que nos hiciera llegar ese reglamento tanto en inglés como en español entiendo que usted dijo que era una última fase para que la junta de control fiscal vea el reglamento el reglamento está en español nosotros se mandó a hacer la traducción se está trabajando con una carta de trámite y unos documentos que ellos nos solicitan como par porque si no se someten todos los documentos ellos no ven no se mueven a la evaluación tenemos que enviar en inglés el reglamento y los documentos que ellos piden como parte pues si puede hacerlo también señora presidenta los mismo tiempo que se le dio que nos mande tanto en español como en inglés no tenemos problema y por último que usted piensa de la solicitud del primer panel de que se haga un task force nosotros nosotros podemos trabajar un task force que se ubique en el negociado perdón para que se ubique en el negociado si podemos trabajar tendremos que reunirnos tenemos que reunirnos y ver de que manera porque no quisiéramos tampoco que se vea que se vea que nosotros nosotros tenemos que ser imparciales es verdad que es cierto que ahora mismo estamos trabajando con ellos mano a mano y los entendemos a ellos pero también yo cualquier otro otro evento que suceda podemos nosotros también o sea irnos del otro lado o sea nosotros somos imparciales y no podemos decir que estamos solamente con los transportistas mi deber es en mi ministerial tengo que estar velando por ambos lados que se cumplan tanto que ellos cumplan sus deberes como que el comercio cumpla sus deberes también muchas gracias de nuestra parte no tengo preguntas pasamos con las preguntas del compañero Bernabé si muchas gracias y muchas gracias por la presentación me alegro de haber podido quedarme para escucharla porque estuvo muy interesante según yo entiendo lo que ustedes señalan el negociado impone multas a comerciantes y contratistas que que violan algunas disposiciones pero esas multas no se pagan ignoran ahora mismo nosotros tenemos cerca del 46% del recaudo de las multas que damos en los últimos no puedo recordar si son los últimos dos años pero estamos hablando del 46% y usted señala que incluso en la prensa no le consta directamente porque en la prensa oyó expresiones de algunos portavoces de Mida señalando que no iban a pagar las tarifas supongo que las tarifas temporeras no algunos portavoces el portavoz de Mida el portavoz de Mida muy bien entonces usted señaló y quiero tener esto claro y no sé si lo oí la ponencia anterior que para la elaboración de esas tarifas y demás hubo unas vistas públicas correcto pero que los los que ahora están desafiando estas tarifas etcétera no comparecieron a esas vistas públicas eso es una es correcto o sea que no comparecen a las vistas públicas y una vez se establecen estos nuevos reglamentos y tarifas los desafían ¿verdad? en la práctica y los desafían en los tribunales también nosotros somos de puertas abiertas siempre nos hemos reunido con ellos y según hemos ido avanzando en el reglamento en la propia traducción le vamos ajustando claro hablando con ambas partes si ha habido algo que podemos cambiar pues lo cambiamos y todavía como digo hasta que el reglamento no salga final y firme podemos sentarnos y dialogar pero lo que lo que estoy planteando es que se dan unas vistas públicas se da la posibilidad de que participen no participan es correcto y entonces van a desafiar las disposiciones que se han aprobado en el tribunal planteando ¿verdad? que no son aceptables o lo que sea yo lo planteo por lo que porque todo el panorama que usted me presenta de que ustedes van a los talleres o van a los lugares imponen una multa y allí mismo ¿verdad? los ignoran ¿verdad? como si ustedes no fuesen agentes de orden público ustedes hacen vistas y no van a las vistas tenemos informes de que no cobran las tarifas que se supone no paguen las tarifas que se supone que hagan etcétera a mi la impresión que me da es que tenemos un sector por lo menos un sector de nuestra clase o de la clase empresarial de Puerto Rico que se ha declarado en rebeldía contra las leyes de Puerto Rico o sea aquí hay unas leyes y unos reglamentos y este sector de la clase empresarial ha dicho nosotros no nos importa no nos importa que eso diga que eso lo dice el reglamento que eso lo dice la ley o lo que diga el negociador es una situación verdaderamente escandalosa lo que ustedes están señalando entonces mi pregunta sería claro que evidentemente tenemos que darle como creo que dijeron los compañeros ahorita más garra más uña no sé qué palabra usar más pico al negociado para que pueda cumplir con su labor fiscalizadora y que se respeten los reglamentos que se han establecido que desaparezca esta situación de impunidad y no sé si se trataría de aumentar las penalidades yo estoy seguro que si en algún momento como pasa cuando se violan otras leyes se mete preso a dos o tres personas que estén violentas en el reglamento probablemente empiecen a respetar lo que hay que meter preso es a uno después que metas un preso a uno el resto se salga yo me gustaría que ustedes nos den contestarlo ahora pero que quizá nos pueden mandar algún tipo de documento memorial lo que sea de qué medida ustedes piensan sea aumentar la cantidad de inspectores sea reglamento más estricto sea multas más severas sea penas más severas sea en el caso de salud por ejemplo cuando el departamento de salud va a un restaurante o algún lugar y encuentra que se está violando reglamento de salud puede ir a cerrar operaciones y eso obliga uno quiere que te sigan en las operaciones así que tú tomas acción rápidamente las medidas que sean para lograr que esta situación de impunidad con esto termino estos días estamos viendo las protestas en contra del contrato del UMA los trabajadores están en la calle y ya fueron al tribunal el gobierno a pedir un injunction para evitar que eso suceda aquí tenemos una violación crasa de la ley por un sector empresarial y como usted dice pues nadie hace nada y se sienten que pueden ignorar la ley sin tener que acarrear ninguna consecuencia y eso es intolerable pues nada esa petición de que cualquier medida que ustedes piensen que los se ha llegado porque el objetivo de la investigación es ver qué medidas se pueden tomar para atender esta situación muchas gracias gracias compañero le voy a hacer una última pregunta para cerrar la sesión del día de hoy y es que en muchas ocasiones los transportistas se han quejado del tiempo de espera que tienen que esperar en un establecimiento cuando ellos van a entregar la mercancía y que en ocasiones los obligan si de alguna manera es la manera de utilizarla correctamente que los obligan a acomodar la mercancía ¿cómo el negociado regula o interviene en estos casos? eso es lo que nosotros conocemos como del puerta a puerta y es que anteriormente eso no estaba y esa regulación se incorpora en el reglamento nuevo en el 2020 correcto y entonces esa reglamentación la estamos haciendo el enforcement y lo que indica eso es que ellos tienen dos horas o a ver si son dos horas para recibir la carga y la carga la deben dejar a 10 pies de donde se estacionan ellos a 10 pies si ellos la tienen que meter dentro pues obviamente lo que sucede es que los seguros del carrero no le cubren y ese tipo de cosas pues son las que nosotros tenemos que velar porque no son ellos empleados del establecimiento y entonces nosotros pues esa parte pues estamos fiscalizándola para evitar ese atropello vamos a decirlo así y eso si lo hemos fiscalizado y si se han dado multas también al respecto por eso que eso aparece en el nuevo reglamento en el 2020 eso fue en el anterior está vigente en que ya está aprobado pero la queja constante es que no son dos horas que los dejan muchas más horas allí esperando se supone que ellos entonces entren en una negociación o sea no es problema que esperen más pero si entra en una negociación con la persona o tú quieres que la persona te lleve la carga adentro pues entra en una negociación con él pagarle X cantidad adicional o sea no es que no lo pueda hacer lo pueda hacer pero simple y sencillamente compensarlo por ese tiempo porque el tiempo de ellos ellos tienen varias entregas que hacer o tienen un tiempo limitado que no pueden estar perdiendo el tiempo pero si lo estamos fiscalizando ok que tendrían ellos que hacer un acuerdo con el dueño del comercio que le pague adicional para ellos poder bajar hay algunas compañías que han llegado pero que seguro lo cubren dentro del establecimiento me imagino que como parte del acuerdo tienen que llegar a ver quien cubre que y como porque tú no vas a hacer un acuerdo por un dinero adicional no solo es el dinero adicional sino es que tienes que llegar a un acuerdo en la parte de responsabilidad pública básicamente de cada uno porque el que tendrían que hacer un acuerdo permanente cada vez que yo voy al lugar pues vamos a establecer estos términos normalmente son carreros que sirven a un mismo establecimiento en múltiples ocasiones y llega a un acuerdo previo ya antes de haber llegado al establecimiento muchas gracias por haber contestado nuestras preguntas gracias a los compañeros que nos han acompañado durante la tarde señora presidenta tengo una última solicitud claro recogiendo las solicitudes que ya habíamos hecho con las preguntas que hizo el exponente si además puede añadir la lista de las multas emitidas por lo menos en los últimos dos años que no hayan sido ustedes y a quien y el monto igualmente recogiendo la solicitud del senador Bernabe qué se puede hacer para que se mejore la capacidad de la agencia de cobrar esas multas perfecto y que sea en el término que ya la presidenta le había dado bueno nuevamente muchas gracias por acompañarnos gracias por contestar nuestras preguntas se cierran los trabajos me gustaría disculpen me gustaría aclarar algo que aunque la carta circular se derrogue como tal el reglamento lo que hace es que recoge esas tarifas o sea la carta circular es un extracto del reglamento que se está ahora mismo revisando o se va a revisar por la junta de control de la fase 3 del reglamento que ustedes mencionaron si perdiéramos por alguna razón el tribunal supremo todavía estamos siguiendo el proceso ordinario con la fase 3 del código de reglamento que entonces no necesariamente aunque todavía estemos en este de cuáles aplican en este momento que la gente tenemos que tener conocimiento que la gente está siguiendo todos los procesos que incluyen la notificación a la Junta de Supervisión Fiscal y recibir sus comentarios para que tengamos las tarifas finales en el reglamento son dos procesos duales le paso el micrófono a la compañera senadora pero queríamos saber si se habían ya cerrado los trabajos cerramos los trabajos de la comisión de infraestructura a las 3 y 54 de la tarde antes de eso en términos de la ponencia cerramos los trabajos por la tarde de hoy y la compañera quiere excusar unos compañeros pero nada yo le agradezco nuevamente que hayan estado aquí con nosotros y cerramos los trabajos perdone antes que cierren los trabajos perdone la presidenta gracias a los ponentes lo que estábamos preguntando era así ya no había más preguntas que estaban excusados los compañeros ok muchas gracias esa era la pregunta entonces para excusar de parte nuestra de la comisión de derechos humanos y asuntos laborales que están excusados porque no pudieron llegar en el día en la tarde de hoy al honorable Ramón Ruiz Nieves y al honorable senador Rubén Soto también a la senadora la senadora Ada García Montes de nuestra parte muchas gracias señora presidenta muchas gracias compañera senadora ahora sí oficialmente cerramos los trabajos por el día de hoy siendo las 3 y 55 de la tarde de hoy viernes 4 de junio del 2021 se cierra esta vista pública de la comisión de innovación de las comunicaciones urbanismo e infraestructura buenas tardes y muchas gracias por fin